¿Qué tal? Muy buenos días, mi gente linda, que Jehová Dios me los bendiga. Bendigo el pueblo de Israel y bendigo la vida de cada uno de ustedes. Esperando que hoy, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, hoy martes 12 de enero del año 2021, exactamente siendo las 10 con 3 minutos, venimos a pronunciarnos. Lamentablemente nos toca que hacerlo porque de otra manera no nos escuchan. El día de mañana, miércoles 13 de enero del año 2021, estaremos haciendo una caravana pacífica saliendo de Llano Largo a las 8 y media de la mañana. Nuestra idea es demostrar el repudio, el descontento, el malestar. No sé cómo llamarle, ya que nuestra Municipalidad de Guatemala no nos quiere dejar trabajar independientemente de un montón de problemas que tenemos, restricción de horarios, a la gente que está agregada con nosotros como asociación a Somidelmo, no quieren dejar trabajar sus ruleteros. Y a la gente de muchas colonias de la zona 18, entiéndase, La Maya, Kennedy, La Atlántida, Canalitos, un montón de colonias que están en esa zona, que están acostumbradas a movilizarse en ruleteros. La Municipalidad no nos está dejando trabajar. Entiéndase bien, la PMT, o una asociación que es STP, creo que se llama, de la Municipalidad de Guatemala, están prohibiendo y poniendo multas absurdas de 10 mil, 15 mil, 20 mil y 25 mil quetzales. Si tú quieres unirte con nosotros a la manifestación pacífica, ¿por qué es pacífica? Porque gracias a Dios, nuestra bella Constitución Política de Guatemala nos permite pronunciarnos, no vamos a vulnerar el derecho de nadie. La libre locomoción se va a mantener, vamos a estar en una marcha pacífica, una caravana pacífica. Yo espero reunir un promedio de 100 unidades, por lo menos. Vamos a hacer la diferencia. Asumado a eso, en contra de la PNC, que no crean en la palabra de su servidor, como Ronnie Mendoza está perfecto, pero que duden de la fe pública de un abogado, que le costó estudiar, que le costó hacer las cosas, eso sí es el problema, que no crean en la fe pública de un abogado. Y es precisamente, es en contra de la comisaría o estación de San Pedro Ayampuc. Ahí tenemos unos jefes que son más corruptos que la palabra. Yo sé que mañana iba a riesgo mucho porque le tengo más miedo a la PNC. Y yo vuelvo y repito que si mi vida depende, depende de Dios Padre y de algunos elementos malos de la PNC. Yo estoy seguro que sí va a ser. Pero que sea Dios Padre el que me tenga con cuidado y que me cuide. De igual manera, mañana vamos por esto. Porque dejen trabajar la asociación. Ya la gente se está comunicando con nosotros, se está preocupada porque no tienen cómo movilizarse. Sus padres me dicen, Don Ronnie, fíjese que tengo una hija que trabaja en la zona 9. Ella es recepcionista de una empresa o de unas oficinas. Y sale a las 5 de la mañana de aquí porque le toca caminar 10 cuadras a tomar un bus a la Maya. De ahí se va para tal lado. En total es un trajín todos los días y le cuesta salir. Y muchas veces ya en la tarde, después de las 6 el transurbano, ni sus luces. Mientras que estos ruleteros han llegado 11, 12 de la noche trabajando. Y ustedes lo saben, no lo digo yo. Así que mi gente bella, guatemalteca, hermosa, de la zona 18. El día de mañana vamos a luchar por nuestros derechos. Así que no te preocupes. La ley no lo permite. La ley nos da la oportunidad porque mis derechos se terminan. Donde empiezan los tuyos. No vamos a vulnerar tu ruido de conmoción. El lado izquierdo va a estar totalmente expedito. Sí vamos a lentizar el transporte, por supuesto. Porque si tú no quieres hacer la cola, no quieres colaborar en la cola, entonces te sales, rebasas. Pero vamos a lentizar el transporte. Ya estamos cansados. Señor Álvaro Hugo Rodas, de la Municipalidad de Guatemala, se le buscó. Tenemos dos documentos firmados y sellados por su oficina. Solo nos dieron largas. Se lo dije, se lo advertí, se lo anticipé. Que íbamos a pronunciarnos porque tenemos el derecho. De hecho, yo creo que ustedes están conscientes de que el señor alcalde Quiñones es trabajador nuestro. Es trabajador de la ciudad capital. Es trabajador del pueblo de Guatemala. Eso metámoslo aquí. Mientras el pueblo se duerma, toda la vida nos van a estar viendo la cara, señores. Yo no estoy en contra de Quiñones, bajo ningún punto de vista. Yo quiero que entiendan que lo que queremos hacer es ser escuchados. Queremos trabajar porque la Constitución Política de Guatemala no lo permite. Es un derecho inherente del pueblo de Guatemala que tiene derecho al trabajo. Pero ellos mismos no lo están vulnerando. Las multas están demasiado elevadas. Hoy le hago pública una disculpa al señor Eddy, el representante general de la Asociación de Buses Privados de Guatemala. No sé en qué momento lo ofendí. No sé si él en algún momento dañé su identidad, dañé su persona, psicológicamente lo bloqueé. No sé, pero te pido disculpas, Eddy. Y hoy públicamente te pido que te acerques con nosotros, que me llamés y que el día de mañana participen con nosotros en la manifestación. Y así el día miércoles, que ustedes tengan la propia, nos apoyamos. Recuérdense que una antorcha o una fogata no hace fuerza solo un leño. Tienen que ser varios. Así que mi gente linda guatemalteca, perdónenme los que vienen del norte el día de mañana. Si van a tener atrasos, pues les estoy anticipando que mejor madruguen. Si los que viven en la zona 18 pensaban salir después de las 8, mejor madruguen. Queremos hacer las cosas bien, pero como guatemalteco tenemos el derecho de hacer las cosas y de manifestar nuestras inconformidades. Así que le hago público al señor gobernador departamental de la ciudad capital que vamos a pronunciarnos. La ley me permite hacerlo bajo cualquier medio, y este es el medio en que yo le estoy diciendo, que vamos a manifestar. Sumado a eso, vamos en contra de que el señor presidente Alejandro Yamatei, tan chulo él, nos quiere paralizar otra vez, como él tiene un sueldo de 7.830 quetzales diarios, 157.000 quetzales mensuales, 1.432.000 quetzales al año, que bonito, él puede parar el país cuando él quiera. No señor, no se equivoque, Guatemala está cansada y vamos a trabajar, porque hay muchos empresarios que se fueron a la quiebra. Por tanto, paralizar el país. Seamos realistas. Tenemos que cuidarnos, por supuesto que tenemos que cuidarnos. Tenemos que usar mascarilla, por supuesto que tenemos que usarla. Tenemos que usar gel, por supuesto. Pero con paralizar el país, no ganamos nada. Al contrario, nos está perjudicando porque la economía se está viniendo al suelo. La economía día a día se está cayendo. Y usted, señor presidente, ¿qué está haciendo? Pregunto. ¿A usted se le olvidó que el pueblo lo colocó en ese lugar? Señor alcalde, ¿a usted se le olvidó que el pueblo lo puso en ese lugar? A mí me ha llamado un parva de gente diciendo que en la municipalidad de Guatemala les han ofrecido agua, luz, drenajes, y hay muchas colonias que todavía no conocen del vital líquido. Entonces, si yo peleara por cada vez que me lo piden, yo estuviera aburrido y ya me hubieran matado. Pero hoy, Guatemala va a salir adelante. Así que si tú, querido amigo, mañana quieres unirte a la manifestación que vamos a hacer, que van tres cosas principales. Ya no más multas exageradas de la municipalidad de Guatemala. Y hay otras municipalidades que vamos a sacar a colación en su momento porque hay multas, escuchen bien, de veinticinco mil quetzales y tienen jueces que no son ni abogados ni licenciados en ciencias de origen y sociales, solo están por cuello. Qué bonito que el alcalde lo conoce y, mirá, mijo, somos novios o fuimos novios en nuestra juventud. Hoy te voy a poner de juez. Jueces que no dan la cara y ya saben más o menos por dónde voy. Así que, señor juez, prepárese, porque usted ya nos tiene hasta aquí de tanta multa ingrata. Ahora, solo estamos juntando las pruebas necesarias para pedirle al alcalde de donde estoy hablando que lo quite, que por amistad y por cuello no vale la pena tener gente inepta. Pero bueno, mañana vamos en contra de las multas elevadas. Que nos dejen trabajar y no paren el país. No queremos detener el país. Nosotros los guatemaltecos necesitamos salir adelante. Así que mañana miércoles 13 de enero del año 2021, a las ocho y media de la mañana empezamos con una caravana. Vamos a lentizar el transporte. Vamos a hacer que si el transportista tenía que llegar a las once, va a llegar a las tres de la tarde. Mañana no nos pueden obligar a ir rápido en la caravana. Es más, me dan ganas de ir adelante con la silla de ruedas o con las muletas. Aquí las tengo. Ustedes saben que lastimosamente tengo dañada una pierna, pero no tengo dañada mi integridad física, ni mi mente, ni mi corazón. Mientras Guatemala necesite a alguien que ponga la cara, Ronnie Mendoza lo va a hacer. Si a ti te gusta que lo haga bueno y si no, bloqueame, recházame, no mire mis videos. Aquí la gente que me sigue, la gente que tiene valor, la gente que tiene agallas, la gente que necesita que Guatemala salga adelante. Tú no seas cobarde. Mañana te invito a que te sumes una vez más, Eddie, de la Asociación de Transportistas Privados, Guacamaya, si estás viendo, Don Julio, Don Julio el Chato, si mira este video, les pido perdón si los ofendí, pero necesitamos unirnos, porque alguien está tratando de dividirnos, y divide y vencerás, mientras que si estamos unidos, si estamos enlazados, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos utilizando lo que nuestra ley hermosa nos da, la libertad de expresión, libertad de poder decir las cosas en la cara al político, cuando está haciendo malas cosas. Guatemala ya está cansada de tanta corrupción, de tanta injusticia, pero hoy necesito de ti. Así que mañana, pueblo de Guatemala, si tú te quieres unir con nosotros, salimos de Llano Largo a las ocho y media de la mañana, rumbo a la Municipalidad de Guatemala. Vamos a empezar. Mañana damos el primer grito de guerra. El pueblo ya está cansado. Hoy está paralizado Tecumán, porque los señores gestores decidieron hacerlo, no pidieron apoyo, pero ya saben que cuentan con el apoyo del transportista, porque el camionero pasa horas, días, ahí para que le revisen esos sin gratos, vistas de SAT. El parqueo 200 quetzales adentro de Tecumán, cuando es obligación brindar el parqueo. Sí, si bien es cierto que hay gente que no paga luego los impuestos, presiónenlos a ellos, no al transportista. 200 quetzales diarios de parqueo, no, hombre, hay compañeros que no tienen ni para comer a veces, y por estar ahí adentro, no pueden salir ni a comer, y no hay lugar digno de ser sus necesidades. Guatemala ya está cansado, Puerto Barrios están en la misma lucha. compañeros traileros, si ustedes están en Puerto Barrios, apoyen, apoyen a la unión de pilotos, es otra empresa, otra identidad, otra ONG que quiera hacer algo por el transportista, ¡apóyalo! Yo no estoy en contra, si hay más de mil asociaciones defendiendo al transportista, ¡hagámoslo! Pero reaccionar. Señor Gumercindo, en su momento, usted y yo tuvimos algunas increpancias, ahora no representa esta unión de pilotos, quien la represente, cuenta con nuestro apoyo, si lo necesitan, cuentan con nuestro apoyo, así que hagamos bien las cosas, luchemos, apoyemos a quien está poniendo la cara, a los gestores de Puerto Barrios, a la gente de Covihuac que no trabaja, pongamos el grito en el cielo, pero ¡hagámoslo ya! Guatemala no pensamos detenernos, paralizar el país, es hacer que se venga a la quiebra mucho más empresario, y Guatemala necesita gente que tenga empresas para que nuestra gente tenga trabajo, tenga donde desenvolverse, mientras no haya empresario, Guatemala se va a ir a la quiebra, yo no sé si el señor Alejandro Yamatei, esa es su idea, o pretende volvernos una Cuba, una Venezuela, una Nicaragua, aquí en Guatemala estamos libres, soberanos e independientes, y les advierto, que a los señores del ejército también los vamos a apoyar, porque fueron personas que pusieron la cara por Guatemala para que fuéramos libres, soberanos, independientes, ¿cómo es eso que a los guerrilleros se los premiaron, y a los soldados les dieron una patada en el trasero, no es justo, así que las personas que no nos van a acompañar, por lo menos que oren por nosotros, que pongan la mano de poder sobre la caravana que vamos a hacer, yo bendigo al pueblo israel, y bendigo tu vida, gracias por ver este video, compártelo, porque mañana vamos a demostrar que el pueblo de Guatemala está cansado de tanta injusticia, así que bendiciones de lo alto, Jehová de Dios te bendiga, bendigo al pueblo israel, y bendigo tu vida, si no te gusta, perdóname, bloqueame, pero mientras yo tenga vida, mientras mi boca pueda expresarse, mientras mi mente me diga qué hacer, y Dios Padre me secunde, y Él me proteja, voy a poner la cara por el pueblo de Guatemala, muy pronto también vamos a manifestarnos, porque los diputados están en su ciega locura, pretenden vender la autopista de Escuintla, hacia Puerto Quetzal, están locos, eso es del pueblo, fue hecha con dinero del pueblo, y el ministro de comunicaciones ha dejado que se pierda, para poder venderla, después qué bonito, viene una empresa privada a la maquilla, y ya cobran 15 quetzales por pasar, que hagan otra a la par, eso no molesta, pero mientras el pueblo esté despierto, no lo vamos a permitir, así que Guatemala, vamos a luchar, que Jehová Dios te bendiga, perdóname si te molesto, perdóname si te ofendí, pero Ronnie Mendoza siempre va a poner la cara, estoy para servirte, así que mañana 13 de enero prepárate, porque si no madrugas, llegarás tarde desde abajo, bendiciones de lo alto, hasta una próxima.